Hoy en Chic Magazine hablaremos de un tema que nos ha tocado a todos en algún punto de nuestras vidas y más aún tras los terribles acontecimientos del pasado domingo en Orlando. Hoy en Chic Magazine, igualdad versus tolerancia. Este programa es presentado por Ahorre en Llamadas a Venezuela con Boss Revolutions, sin trucos ni trampas. Orlando Salón and Spa Julián Chan viste a Laura Estrada El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics El maquillaje de dólar 4 Centro A Coca-Cola We need some light First of all, we need some light You can't sit here in the dark And all alone, it's a sorry sight It's just you and me We'll live, you'll see Night after night We'd sit and wait for the morning light But we've waited for too long For all that's wrong To be made right Day after day Wishing all our cares away Trying to fight the things we feel But some hurts never heal Some ghosts are never gone But we go on We still go on And you find some way to survive And you find out you don't have to be happy at all To be happy you're alive Day after day Day after day Give me clouds and wind and rain Give me pain If that's what's real Amigos, bienvenidos a Chick Magazine Miami Yo soy Laura Estrada Gracias por sintonizarnos Como todos los miércoles en nuestro programa Abordamos temas sensibles de actualidad Desde las diferentes perspectivas Que nos ofrece un panel de expertos invitados Hoy hablaremos de un tema que nos ha tocado En algún punto de nuestras vidas Y más aún tras los terribles acontecimientos Del pasado domingo en Orlando Hoy en Chick Magazine Igualdad versus tolerancia Y queremos recalcar de entrada Que en nuestro programa Pensamos que a este punto de la humanidad No se trata de tolerancia Como lo comentábamos ayer Es la igualdad Reconocernos como iguales Verdaderos iguales Es respeto Es amor La lucha por los derechos de la comunidad LGBT Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Es de larga data Y si son muchos los avances Entre los que cabe destacar La aprobación en el año 2015 El pasado año Del matrimonio igualitario En los Estados Unidos Pero el camino por recorrer Sigue siendo largo Y hecho como esta terrible masacre En la discoteca Pulse En Orlando Lo demuestran Veamos a continuación El siguiente trabajo Sobre la lucha Por los derechos de los homosexuales Por la reivindicación de los derechos de los homosexuales En el mundo moderno Han sido documentados Desde finales del siglo XIX En estos tiempos En muchos países La homosexualidad Era considerada un delito La principal acción De los activistas Consistió en abogar Por la despenalización Lo que motivó El nacimiento De las primeras agrupaciones Que lucharon por esta causa El movimiento de lesbianas Gays Bisexuales Y transgéneros Retomaría nuevamente Su impulso Acabada la segunda guerra mundial En 1945 En esta época Surgieron muchas nuevas asociaciones De homosexuales En países como Holanda Estados Unidos Inglaterra Y Dinamarca Y un gran número De publicaciones Para la difusión del tema En 1969 Se produjo Un verdadero punto De inflexión En la lucha Por los derechos De la comunidad gay El 28 de junio De ese año Se produjo Un episodio De acoso policial En una redada En el bar Stonewall Inn En Greenwich Village New York Los disturbios Ocasionados En reacción A este acontecimiento Se extendieron Durante tres días Por primera vez La comunidad homosexual Se involucraba En un enfrentamiento Directo Con las fuerzas Del orden público La repercusión mundial De estos hechos Fue muy importante El movimiento Tomó fuerza Y en muchos otros países Se desarrollaron Organizaciones LGBT Nacionales Llegado el aniversario De esta revuelta Se organizó Una marcha pacífica En Nueva York Con más de 5 mil Participantes De allí Nace la tradición De conmemorar El surgimiento Del movimiento De liberación gay Los 28 de junio De cada año Con el desfile Del orgullo gay Mientras que inicialmente Se había luchado Por una mayor aceptación Las generaciones siguientes Exigirían El reconocimiento social La integración Y equiparación Completa De los derechos De los homosexuales Amigos Hacemos una pausa comercial Y al regreso Seguimos con nuestro programa especial Del día de hoy Igualdad Versus Tolerancia Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!